Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está vallada y lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No te vas, no he cuidado No te vuelvo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá, ya no seré tu día Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Amor No sé lo digas nada de verdad Si ves alguna lágrima verde Yo sé que no es querido Hacer llorar a un gato herido Amor Y si alguna vez nos vemos por ahí Invita a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tu día De la gata bajo la lluvia Te maullaré por ti Pues la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Abrázame fuerte, mi amor, mi amor No quiero perderte, mi bien, mi bien Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo Y nadie más que tú Has dejado una huella aquí en mi corazón Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y maullaré y que miré por ti Serás la gata bajo la lluvia Que no, que no, que no, que no, que no, que no No digas nada Serás la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Por ti Por ti Por ti Gracias Gracias Gracias.